Ante esta situación extraordinaria, grave y negativa, pensamos sinceramente que el Gobierno también va a tomar medidas excepcionales. Y desde esta perspectiva, la posición del Comerciencia Unión es que el Gobierno, por todos los motivos que acabo de plantear, tiene que dar la cara forzosamente ante el Parlamento. El Gobierno ha de dar explicaciones en este Parlamento para intentar explicar cuál ha sido hasta la fecha la evolución de todas aquellas medidas que ha puesto en marcha para saber y que podamos saber por boca de su Presidente cuál es el grado de efectividad de las mismas. Y al mismo tiempo, también nosotros entendemos que va a ser necesario y va a ser urgente que el Gobierno vuelva a plantear nuevas medidas económicas que vayan en la dirección de las que planteó en su momento Comerciencia Unión, de intentar posibilitar y plantear un plan de legislatura estratégico para los tres años que restan de legislatura, a fin y efecto de poder intentar modificar el modelo de crecimiento y atajar las crisis con una serie de propuestas que nosotros desde Comerciencia Unión las hemos ido desgranando a lo largo del último periodo de sesiones y que en algunos casos se nos ha hecho caso, aunque tarde, y en otros casos muchas de las medidas han quedado encima de la mesa y pensamos sinceramente que no va a tener más remedio que el Gobierno de intentar aceptar algunas de las medidas que ha ido planteando Comerciencia Unión. Por lo tanto, desde esta perspectiva de situación económica excepcionalmente grave, de una situación de desconfianza, yo diría, brutal por parte de los agentes económicos y sociales, desde una situación en la cual la pérdida de confianza y la pérdida del empleo de muchos trabajadores españoles cada día va a generar más ansiedad ante la población española, consideramos urgentemente que el Gobierno se tome en serio estas cuestiones que hemos planteado pues la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara y pueda comparecer con la máxima urgencia ante este Parlamento. Nos parece correcta y nos parece en cierta medida objetiva la posibilidad de que el Gobierno pueda comparecer urgentemente en el primer pleno del periodo de sesiones que se va a iniciar este mes de febrero y si es así, desde esta perspectiva, nuestro grupo daría como bueno esta posibilidad de que el Gobierno comparezca en el primer periodo de sesiones para que pueda informar de todas estas situaciones y de todos estos planteamientos que acabo de plantear en mi intervención. Muchísimas gracias, señora Presidenta y señores diputados.